O sea, lo que ella dijo fue que yo no le contesté mensajes, no le contesté un mensaje que ella cuando pasó, apenas pasó lo de Marquitos, creo que ellos se habían separado. Simplemente no le contesté porque no quería meterme al medio, siempre fui amiga de los dos, o sea, me llevé bien siempre con los dos por igual. Entonces no me quise meter por simplemente el hecho de respetar porque era todo muy reciente. No le contesté, de hecho después cruzamos un par de mensajes y sí le contesté. Ella vino a buscar una campera a mi casa que yo le había prestado, que ella me había prestado y yo le presté una también a ella, le habíamos hecho intercambio en una salida. Y cuando vino a buscarme la campera, me acuerdo que, o sea, esto fue justo antes, me la vio a buscar antes de que ella se fuera a Mar del Plata. Me dice amiga, me dice, me voy a Mar del Plata, la mina, bueno, le vi un clip de ella con otras dos personas que ya saben de qué clip hablo. Y esperé de su parte, sinceramente, y se lo dije hoy también en el mensaje, esperé de su parte de saber si era realmente un malentendido o si estaba avalando comentarios así. Nunca me llegó nada de ella, entonces, nada, creo como que dije, ok, cada uno puso las cosas en su lugar, viste, como que si no vino a decirme algo contrario, me quedo con lo que vi. Y así quedó todo y me sorprendió porque a pesar de eso intenté, después me la crucé en la Breche, intenté saludarla igual de todas formas bien, pero obviamente no es lo mismo después de haber visto eso, no la voy a saludar de la misma forma que la saludaba antes. Eso nada más, eso es lo único que tengo para decir. Los problemas de la relación de Ailu y Marquitos es algo que lo tienen que resolver ellos y en el privado. Así como dijo Coscu, las cosas así se tienen que solucionar en privado y no por indirectas en Twitter y no por tonterías en stream. Se dijo un montón de cosas que cambiaron realidades, cambiaron cómo fueron y demás. Ailu esto lo pensaba hace un montón, no es que el 8 de marzo le llegó una info y no lo pudo evitar. Nos cruzamos en Mar del Plata, yo la voy a saludar con la mejor, viene y me dice, te dejé de seguir porque Only Bardos me dijo que vos estuviste con Marquitos cuando yo era la novia de él. y me dice, yo sé que no fuiste vos, que fue tal porque ella vino, me dijo, qué sé yo, yo le dije, pará, yo le quise hablar a ella, explicar, charlar, preguntar qué había pasado, qué le dijeron, cómo eran las cosas. Dijo que no quería hablar y que se iba y se fue. Eso fue todo lo que me dijo, me cruzó, me dijo, me dijeron esto, te dejé de seguir por esto y se fue. Yo siempre me manejé intentando arreglar las cosas por privado, así que si a mí se me quiere preguntar algo, se me quiere sacar la duda de algo o lo que sea, es algo que tiene que arreglar ella conmigo en privado. Me parece que llevó a que todo el evento y todo se trate de ella y no es lo que tendría que haber pasado. Se hizo un evento con mucho esfuerzo, a puro pulmón, con poca plata, con poco tiempo, porque ninguna era profesional haciendo lo que estábamos haciendo, ninguna tenía la plata para decir, salgamos a hacer esto o lo otro. Se hizo un evento con mucho esfuerzo, donde se le dio reconocimiento a las creadoras de contenido, donde se le dio un lugar a pibas que nadie las tiene en cuenta, a pibas que nadie las reconoce.